San Marcos inicia este dos mil veintidós con una gran noticia, la doctora Geri Ramón Rufner, rectora de la decana de América, el doctor Carlos Cabrera Carranza, vicerector académico de pregrado, el doctor José Niño Montero, vicerector de investigación y posgrado, y el doctor Víctor Mazuda Toyofuku, director de la oficina central de admisión, se reunieron en uno de los ambientes del Centro Cultural San Marcos, donde brindaron una conferencia de prensa sobre lo que será el examen de admisión dos mil veintidós dos. Al respecto, el doctor Víctor Mazuda se refirió a los requerimientos para esta edición del examen de admisión que se realizará entre los días doce y veinte de marzo. Este examen se va a realizar en forma presencial en las cinco áreas académicas que siempre estamos ofreciendo. El día sábado doce tenemos las ciencias de la salud, con setecientas cincuenta y cinco vacantes. El día domingo trece tenemos ciencias básicas y ciencias económicas y de la salud, con quinientos sesenta y nueve y ochocientas veinticinco vacantes. Sábado diecinueve tenemos el examen de las ingenierías, con mil ciento cuatro vacantes. Y el domingo veinte tenemos humanidades y ciencias jurídicas y sociales y el examen especial con mil doscientas sesenta vacantes. Total cuatro mil quinientas trece vacantes para este estos exámenes del mes de marzo. Asimismo, el doctor Mazuda señaló que las vacantes del examen están distribuidas entre las sesenta y seis carreras profesionales y catorce modalidades de ingreso. El examen general constará de cien preguntas en total, distribuidas en quince preguntas de habilidad matemática, quince de habilidad verbal, donde cinco son preguntas del idioma inglés, y unas setenta preguntas de conocimientos generales. Las inscripciones serán por apellidos, hasta el veintitrés de enero para los postulantes con las iniciales de la A a la F, hasta el siete de febrero para los postulantes con las iniciales de la G a la O, y hasta el veinte de febrero para los postulantes con las iniciales de la P a la Z. Los postulantes rezagados tendrán prórroga hasta el dos de marzo. Para la inscripción, se adquiere, se adquiere el reglamento o el que le conocemos como prospecto, pagando sesenta soles en la plataforma virtual de Págalo.pe, y presencia, o presencialmente en las agencias del Banco de la Nación. Luego, registras el pago y tus datos en admisión.unms.edu.pe, y el sistema enviará el reglamento al correo del postulante. Luego se procede a pagar el derecho de inscripción con un costo de trescientos cincuenta soles para colegios públicos y quinientos para colegios privados. Estos trámites se realizarán seis horas después de haber efectuado los pagos en el Banco de la Nación. Asimismo, la doctora Jerry Ramón Rufner, máxima autoridad de esta universidad, destacó que nuestra universidad tiene el reto de descentralizar la educación universitaria. No solamente San Marcos es el Perú, San Marcos es América Latina y es el mundo. Y al descentralizar la educación universitaria, estamos soñando de que para el dos mil veintiséis, muchos de los estudiantes podrán servir en sus mismas regiones y soñar también un posesionamiento totalmente diferente a nivel profesional en la que ellos lideren el cambio. Esto es lo que está buscando San Marcos hoy día. Y yo les invito a toda la comunidad, a todo el Perú profundo, porque San Marcos es la universidad de toda la sangre, de todos los pueblos, a que se inscriban. No olvides, para más información, entra a la página de la Oficina Central de Admisión, que es admisión.unmsm.edu.p. Tú también puedes ser parte de la historia de la decana de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!